Mi trabajo son pizzas artesanales, se llaman pizzas Vittorio. El Fossi me ha ayudado a empezar mi negocio, me ayudó con lo que es un horno para poder empezar a hacer mi trabajo, porque antes tenía un horno que no era certificado. Ahí me pude comprar el horno y una masadora para poder seguir hacia adelante. Y la experiencia de la feria es súper buena porque tenemos la oportunidad de estar con el público, gente que nos ayuda para tener mayores ventas y hacerlos conocidos en otros productos y ojalá que hagan más ferias. Es una oportunidad para toda la gente que tiene un sueño y un negocio que quiere realizar y el Fossi se da las herramientas para poder seguir adelante.